Mr. B Enfermera Este Le pongo poco de canela Y sabe muy sabroso Después tienes que agarrar Y me peleó Ya, 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 ya No, gato Pero qué grosería Gracias, hijo Gracias Pasa, rápido ¿Y esto qué es? Veamos ¿Qué es esto? Muy bien ¿Qué es esto? Gracias ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Se encuentra bien? ¿Qué tiene? ¿Te duele? ¡Oh! ¡Su pierna! ¡Espera! ¡Sí! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Míster Bean! ¿Té? Ahora, tomemos su temperatura. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Esto! A ver... a ver... Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hom! ¡Otra vez! Hmm... A ver... Ya, ¿Listo? Le digo. sí sí entiendo estaré ahí enseguida lo prometo no se preocupe sí eso que es lo que está pasando aquí correcta estaré ahí mismo sí ah 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 no ah 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 oh dios ¡Abran paso, por favor! ¡Vamos pasando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Quédese quieto! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Pobre hombre! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es aquí! ¡Aquí! ¡Adiós, Teddy! ¡Oh! ¡Buen día! ¡Oh! ¡Yo soy el doctor! ¡Oh! ¿Cuál es el problema aquí? ¡Este es el problema, doctor! ¡Oh! ¡Se tragó el oso, eh! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Lo operaremos, pues! ¡¿Qué?! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marcador! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto va aquí! ¡Ahora! ¡Bisturi! ¡Bisturi! ¡Apilador! ¡Apilador! ¡Dúrmelos, enfermera! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Voy a volver! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Ah! Teddy, aquí estás, amigo. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ah! ¡Fuero de mi camino! ¡Vuelve aquí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh, no! Ha, ha, ha! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! Oh Gracias otra bien otro vamos 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 Oh El Estilista ¿Qué pasa? Rápido Alguien haga algo, por favor Qué preocupación Llevo ahí horas Oh, mi pobre Oh, mi pobre Oh, chiquis Oh, mi pobre bebé Oh, estúpido Ya vete adiante Ven aquí, chiquis Oh, no te cargas Oh, no te cargas No te cargas No te cargas Bravo 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 Oh, gracias No vato Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Vamos, ¿dónde está? Oh, volví ¿Y qué quiere? Traje al fotógrafo Diario Blah Prensa Una foto Y... Chiquis Oh 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 Bien, muy bien Y ahora esto Oh Mira qué tal Oh 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 Ahora regreso quédense ahí No Oh Oh Oye Oh 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 Oh, es justo aquí Mm Este, muy bien, veamos Aquí vamos Sí, muy bien Buen día, buen día Ah, ese Aquí va Yo casi Chiquis No tardo, no tardo nada Bien Aquí va Bien Aquí está Eso es A ver Pensemos Bien Bien Oh, uff Oh, bien Bueno Ahora sí Bien 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 Buen día ¿Quién es? Apúrate Apúrate, no tengo todo el día Soy un hombre ocupado y me estás haciendo esperar No puedo creerlo ¿Qué cree que está haciendo? Oh, Dios Oh, no Oh, no Me veo terrible ¿Y ahora qué hago? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Ya podría estar yo en el otro lado Me había ido desde hace rato Uh, un fotógrafo famoso Estoy aquí Es lo menos profesional que he hecho Tenerme esperando Yo no puedo creerlo Oh, mi pelo Mi cabello Sí, eso Déjame ver Oh, mi cabello Mi peluquí Oh Bien No, no está aquí Muy bien Sí ¿Dónde está? Hola ¿Dónde? ¿Estás listo? Sí Oh, por fin Sí, aquí estoy En sí Cárguelo Oh, sí Gracias Más cerca Cerca Ahí A la derecha Muy bien ¡Whisky! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, Kaioi Sí Oh, qué suave Sí Sí Muy bien ¡Dingo! Mr. Bean Mr. Bean Bean El Artista El Artista El Artista El Artista ¡Qué demonios! Oh, mira esto ¡Oye! Sí Sí ¡Gracias! ¿Qué dice ellos? ¡Balcillos! ¡Balcillos! ¿Ya vio la nariz de él? ¡Oh, Dios! ¿Y hay algo así? ¿Esto es en serio? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me pregunto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! A ver, ¿cuál es esto? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y por acá! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué, qué, qué! ¡Pense ya! ¡Bien! 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 ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parts! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Ha visto el estado de este carrito? ¡Bien! 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 ¡Que vuelvan! ¡Ay no! ¡Ay no! A ver... ¡Hola! Me llevaré estos ¿Y bien? Sí, veamos... ¿Le quedarán? No, no, no creo ¡Dash! ¡Muy bien! A ver... Veamos... ...alright... ...yos... ...que falta... ¡No! 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 Esto ya. Ahora esto. ¿Ya esto? Bien. ¡Oiga! ¡No puede abrir los productos hasta que los haya apagado! ¡Vuelva aquí! ¡Oh! ¡Es este! ¿Bien? ¡Oh, ya! ¡Oh, claro, Pop! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Yup! 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 ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Vamos, vamos! ¡Aaaaaah! 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 ¡Pero qué dem... ¡Aaaaaah! ¡Excelente! ¡Pasa! ¡Veamos! ¡Oplano! ¡Oh, ya! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡A'ah! ¡Oh, pequeno! ¡Es que es Christian! ¡Muy... ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! Oh, ah, ahí va. ¡Oh! ¡19.95! ¡Adiós! Gracias. Muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Que estoy fuera del camino! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Mister Bean! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Teddy! ¡Oh, no!